Hola mis lobitos. Espero que estén muy bien. Bueno, iba a traer el iceberg de la fundación SCP, pero me quedó muy largo y va a tardar en salir. Por lo cual, decidí traerles el iceberg de Outlast, ya que aparte de que es algo corto, es un iceberg hecho por su humilde servidor Sr. Wolf. También cabe aclarar, que mi pana, Caleb Salazar. Me ha ayudado con la información de este, y futuros icebergs. Sin nada más que decir, démosle con el iceberg del gordo feo, XD. La razón por la cual no hay mujeres en el DLC, y el primer juego, es porque el motor morfogénico, provocaba síntomas de embarazo, tanto en las pacientes, como trabajadoras del sitio. Haciendo que todo personal y paciente femenino, fueran evacuadas y llevadas a otras instalaciones. Y me dirán, pero Wolf, en una parte del DLC, se escucha la voz de una mujer, antes de llegar a la parte de Eric Luskin. Déjenme decirles, que es un variante con trastorno de personalidad, llamado Dennis, el cual tiene cuatro personalidades. Pero la que nos interesa, es la personalidad de Timmy, ya que esta, es la que hace que su voz se vuelva muy aguda. La información del por qué no hay mujeres en el juego, la saque del canal de chavales. Su canal estará en la descripción, para que miren sus vídeos sobre este tema. Cuando salió el primer juego y el DLC, no se conocía mucho acerca de la historia de algunos personajes del juego. Pero, esto cambió cuando salieron los cómics de Temurkova Count, en donde se nos cuentan los acontecimientos e historia de varios personajes, además de respondernos a algunas dudas sobre la saga. En el tomo número 2 del cómic, se nos cuenta como el Dr. Traher, abuso sexualmente de su asistente, después se descubre que la asistente había delatado a la compañía, para poder deshacerse de Traher. Después de algunos acontecimientos importantes, ya para las últimas páginas del cómic, terminamos viendo cómo están preparando a Traher para el motor morfogénico, y así contándonos la historia, de cómo Traher se convirtió en lo que vemos en el primer juego. Les dejaré la lista de reproducción del canal de Jonah Christian, ya que él subió narrados los cinco cómics, y es para que se enteren un poco más del contexto. El récord del speedrun más corto que tiene el juego en este momento, le pertenece al tailandés, Falex, con 8 minutos y 9 segundos, siendo este el speedrun más corto del Outlast original. Pero, hablando de otros métodos para cruzarse el juego rápidamente, sería mediante glitches, para que podamos salirnos del mapa, y así llegar hasta los laboratorios del final del juego. Algo así, como en el gameplay que están viendo de fondo. Lastimosamente, no logré encontrar el video donde se explicaba el tema, pero, por suerte, me acuerdo algo bien del video. Por lo tanto, les diré primero el contexto, para después pasar a las posibles explicaciones. En el video, el chico nos explicaba que en la parte donde se nos pierde la cámara, él obviamente bajó a buscarla, y cuando él la encontró, empezó a buscar si no había baterías por el suelo, antes de recoger la cámara. La gran sorpresa de este chico, fue que encontró otra segunda cámara, tirada en el suelo, a unos centímetros de la cámara real. El usuario hizo tres teorías, de las cuales me acuerdo bien. La primera, y más probable teoría, era que se tratase de un bug, o que simplemente a los programadores, se les había olvidado remover la cámara cuando se acababa la cinemática. La segunda teoría, hablaba de que tal vez, otro reportero logró entrar al asilo, pero lastimosamente, este murió en el proceso, haciendo que esa cámara se quedara allí. También algo que reforzaba esa teoría, era el tiempo de grabación de la cámara, que cambia cuando tomabas la cámara del objetivo, y si revisabas la hora de la cámara antes de perderla, cambiaba a como la tenías originalmente. Como les dije antes, el video que explicaba esto, no lo encontré, pero si hay alguien que mire este video, y se acuerde del video que estoy hablando, favor de decirlo en los comentarios. Les daré algunos datos del video del que hablo, para ver si alguien lo encuentra, o lo tiene. El video estaba hecho con loquendo. También cuando el chico va a mostrar la segunda cámara decía que se había cagado hasta las patas, pero antes de eso, ponía un efecto de sonido de terror, más las teorías que les mencioné anteriormente. Sin nada más que decir, vamos al siguiente punto. De hecho, esto está más que confirmado. En el final del primer juego, y en los cómics, el Wall Rider, se separó en dos, siendo el primero el que controla a Billy, y el segundo el que controla mails, siendo la única vez que logramos ver a los dos juntos, es en una página de los cómics. Pues, bueno, el usuario que me dio el punto no sabía el contexto, y pues yo tampoco lo encontré. Si alguien sabe de este punto, favor de decirlo en los comentarios. Esto está más que confirmado, ya que hasta en el mismo trailer te lo dicen, e incluso en algunos documentos del juego. Los que no sepan que es el MK Ultra, les dejaré un video en la descripción, de una chica que explica varios de estos temas de una forma muy interesante, y tiene toda una lista de reproducción hablando de cosas extrañas, para que le echen un ojo. Bueno, como lo dice el punto, son teorías erróneas de que ocurriría en el segundo juego, tales como que volveríamos al manicomio, otras que decían que el Wall Rider sería el villano del segundo juego, y por supuesto, no podía faltar la mía, que me invente por esos años. Y es que en esta entrega, seríamos el Padre Martín. Si, suena bastante raro, pero, para mí, era bastante interesante por aquellos años. De hecho, esto es una de las tantas ideas rechazadas para la versión final del juego. No se nos dice en qué parte del juego sucedería esto, pero se dice que los desarrolladores rechazaron la idea porque sería demasiado excesiva. Aunque de todas maneras pusieron una escena similar en Outlast 2, donde Val Viola al protagonista, Blake Langerman, o al menos algo así pasa en la escena de las minas. Al final del segundo juego, después de que Blake salga de la capilla, empieza a verse un destello gigantesco, lo cual nos da a entender que el fin del mundo llegó por el nacimiento del anticristo. Pues bueno, al parecer ese fin del mundo entre comillas, fue hecho por el World Rider al destruir las antenas que rodeaban a la secta. En los cómics de Temurkoza Count, encuentran al pueblo hecho una reverenda mierda, y encontrando a Blake inconsciente, para posteriormente llevárselo para analizarlo. Lo más seguro es que Blake esté con varios traumas, por todo lo que vivió en el pueblo. Esta ya es una muy quemada. Pero bueno. Después de que Lin dé a luz, cuando Blake carga al bebé, se puede ver que el bebé no refleja ninguna sombra, para después Lin diga susurrando, no hay nada allí, para posteriormente fallecer. A continuación les dejo la escena. La corporación Murkoff, no es muy diferente a lo que es una empresa farmacéutica, salvando las distancias en ambos casos. El objetivo es obtener el mayor beneficio económico, sin importar el coste. Es así como la corporación Murkoff comienza, de forma clandestina, a comprar hospitales psiquiátricos para poder realizar sus experimentos, sin levantar sospechas. Los empleados y ejecutivos que dirigen la compañía, son gente desalmada y sin escrúpulos. Dispuesta a hacer lo que sea con tal de ganar dinero. Por otra parte, las víctimas son los pacientes indefensos, hospitalizados y con problemas de salud mental, fácilmente moldeables. Se aprovechan de su fragilidad para poder llevar a cabo sus planes. Algo así como las empresas farmacéuticas, que experimentan en humanos sobre ciertas medicinas, pero los desarrolladores del juego, lo diseñaron de una forma más tétrica y dramática. Todo lo que escucharon en este punto, es gracias a Jimmy Quintanilla, el cual le hice copy paste, porque no encontraba una forma de resumir el texto adecuadamente. Según el chico que me comentó esto, los creadores confirmaron que Wailoniedi, son pareja en un universo alterno. Y tienen una casa en la playa. Lastimosamente, no pude encontrar donde se menciona esto. Por lo tanto, lo dejaremos en un tal vez. Al un trabajador querer renunciar de las instalaciones, lo volvían un paciente más del asilo, para poder experimentar con él. O en algunos casos, como en Temurko Fakont, les ofrecían una gran suma de dinero a cambio del silencio de la persona. ¿En qué me baso para decir esto? Fácil. En un documento del primer juego, se nos explica que un trabajador de nombre Adapumna, amenazó a la compañía si no se le cambiaba de puesto y mejor salario, ya que no podía trabajar por lo que les estaban haciendo a los internos. Más adelante en el juego, encontramos otro documento, en donde se nos menciona, que Adapumna, será internado, debido a varios traumas que se le detectaron a tiempo. Aunque sabemos que esto es solo una excusa, para así desviar contratiempos, y nadie los interrumpa. Después de eso, nunca se vuelve a tocar el tema de Adapumna en el juego, por lo tanto, podemos decir que fue convertido en variante, o asesinado por la misma Murkoff. Quien sabe a cuantos trabajadores Murkoff logró callar, para que nadie supiera lo que estaban haciendo, siendo el único sobreviviente, y que si logró sacar la verdad a la luz, fue Wylon, que como vimos al final del DLC, logra subir las pruebas a internet para dar fin al juego. Aunque, la historia de Wylon no acaba allí, y continúa un poco en los cómics, los cuales como dije antes, están en la descripción, para que puedan verlos. Y bueno mis lobitos, este ha sido el iceberg del día de hoy. Espero que les haya gustado, recuerden que si me he equivocado en algún punto del iceberg, puedes decírmelo en los comentarios. También un agradecimiento a mi pana, Caled Salazar, que hizo la outro para el canal, y la verán en unos segundos. También antes de que se me olvide y acabe el video, un gran saludo a la estúpida, pero divertida, extravagante, pero noble, tímida, pero siempre apoyadora en todo. Thunder. Un gran saludo, y abrazo de parte de señor Wolf. Sin nada más que decir, yo soy señor Cocodrilo, y nos vemos en el siguiente iceberg. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!